¡Leo! Vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Bueno Leo, como ya lo escuchaste en el video del intro, esta semana todos vamos a andar un poquito bipolares. Puede ser que de repente estemos de muy buen humor y de repente tengamos alguna situación, algún comentario que nos hagan, algún chisme que nos den o algún reclamo innecesario por cierto que nos hagan por ahí que nos ponga de muy mal humor. Esta semana Leo, yo te voy a suplicar que no te me agotes dándole explicaciones a toda la gente. Si actuaste de alguna manera, debes de confiar en tu sentido común. Leo es un signo inteligente. Generalmente cuando hacen algo tienen una razón para hacer aquello y no necesariamente necesitas ir por ahí disculpando cada acción que tienes con todo el mundo. Ciertamente a ti te preocupa el cómo te ven los demás. Te gusta mucho cuidar tu imagen, te gusta mucho cuidar tu nombre. A ti te gusta que se te vea como una persona profesional, como una buena persona. ¿Por qué? Porque lo eres. Eres justo, eres una persona que va por ahí viendo a quién ayuda, eres una persona juiciosa. Y debes entender que cada persona va a ver las cosas de una manera diferentes a ti. No importa si tienes razón o no, cada persona va a tener su punto de vista. Esta semana los leones deben de confiar en sí mismos. Deben de confiar en que si ustedes están tomando una decisión, están tomando la decisión correcta. Y cuando vamos por ahí disculpándonos o dándole explicaciones a todo el mundo de por qué tomamos una decisión, por miedo a que se nos vea como malas personas o como personas poco honestas, etc. Cada persona nos va a dar su punto de vista y esto lo que va a hacer es que dudemos de si tomamos o no una buena decisión. Y esta, Leo, sin duda va a ser la mejor manera de que te compliques la semana. Entonces, Leo, no des explicaciones que nadie te está pidiendo esta semana. Confía en ti, confía en tu sabiduría, en tu fuerza, en tu profesionalismo y deja de darle explicaciones a la gente. Que de todos modos la gente va a ver quién te vea bien, quién te vea mal, seas bueno o seas malo, va a haber gente a la que le gustes y a la que no le vas a gustar. Evítate problemas y confía en ti esta semana. No provoques que te den puntos de vista que no necesitas porque tú tomas buenas decisiones. Además, Leo, esta semana tú vas a estar un poquito más sensible y es muy probable que cualquier cosa que te diga la gente o tus familiares o en el trabajo lo sientas por triplicado. Por eso esta semana es muy importante que confíes en ti, en quién eres. Que veas tus cualidades y que entiendas que en esta vida no siempre hacemos lo que quisiéramos hacer. Generalmente hacemos lo que tenemos que hacer, no lo que nos gustaría hacer o las cosas divertidas. Y tú, Leo, si estás tomando decisiones es porque son las que tienes que tomar, no las que te gustaría tomar. Básate en esto esta semana y evita, como ya te decía, darle explicaciones a todo el mundo. Si alguien te dice, oye, que hiciste tal cosa, hago lo que tengo que hacer, punto y final. No te me desgastes. Esta semana, Leo se tiene que escuchar a sí mismo y debe de confiar en lo que le dicta su conciencia y su corazón. No en lo que le dicen los demás porque nadie está viviendo tu vida. Tu vida la vives tú. Y solamente tú sabes qué conviene y qué no conviene a tu vida. Por otro lado, en casita los leos van a tener que entender que por más que quieran proteger a la familia, a los hermanos, a la pareja, mamá, papá, los hijos, pues ¿qué creen mis leoncitos adorados? Nadie experimenta en cabeza ajena. Tú sabes muy bien cuáles son los pasos a seguir para fracasar en algo, para golpearte, para que te metas en problemas porque ya lo has vivido. Sin embargo, mis ángeles, por más que se me desgasten dando consejos, créanme que no lo va a entender la familia. Porque aunque sean caminos que ustedes ya caminaron con los resultados que ya conocen, a la familia siempre le va a gustar experimentar por sí mismos. Nadie experimenta en cabeza ajena, mis leoncitos. Y ustedes, por más que quieran, no le van a poder evitar la experiencia ni a viejos ni a jóvenes de casa. Ustedes no pueden contra la terquedad de los demás mis ángeles. Y difícilmente pueden obligar a alguien de su familia o a los hijos o a la pareja a entender que no deben de hacer algo porque van a salir lastimados. Así que esta semana, mis leoncitos, dejen que cada quien haga lo que tenga que hacer, que reciban sus propias lecciones. Pueden ustedes avisar, por supuesto, pero no imponer. ¿Por qué no pueden imponer? Porque únicamente se van a enojar y al final la familia va a hacer lo que se le dé la gana. Y pueden estar seguros, mis ángeles, que van a tener tiempo de decirle a esa persona, te lo dije, pero no me escuchaste. Esta semana, mis ángeles, ahorrense problemas. Si quieren ustedes dar el consejo, lo dan, pero no imponemos. Acuérdense que eso lo único que va a hacer es que terminemos en pleitos y en situaciones incómodas donde nos digan que no queremos que alguien viva o que estamos tratando de ponerle obstáculos a alguien, que no dejamos que la gente sea feliz. Ustedes lo hacen porque, como ya lo dije, ya se saben esos caminos de memoria porque ya los recorrieron. Pero ustedes deben de estar tranquilos, mis ángeles. Y como los tres monitos sabios, mis angelitos, esta semana, oigan, vean y callen. Y bueno, hablando de la familia, sobre todo, pues de parejas, si hay reconciliaciones en las que se vuelvan a entender, qué bueno, mis ángeles. Pero conscientes de que también muchas veces, después de que ya una pareja está muy lastimada o una relación ya está rebasada por las ofensas, por las deslealtades, por las traiciones, en el caso, sobre todo, de los amigos y la familia, hay que entender, mis ángeles, que cuando una relación nos comienza a lastimar, ya sea sentimental, de amistad o familiar, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a contemplar el alejarnos de estas personas. ¿Por qué? Porque nos están haciendo daño. Cuando una relación se vuelve tóxica, no importa si es profesional, amistosa, sentimental o familiar, ahí ya es el momento de dejar esa relación, mis ángeles. Porque de nada sirve esperarnos y hacer que esa relación tóxica que ya tenemos se vuelva cada vez más tóxica y terminar como enemigos, si nosotros podemos terminar una relación quedando, pues no sé, con una relación cordial. Ya saben cómo funciona esto, mis ángeles. Entonces, evitamos las faltas de respeto, las agresiones, nos vamos por el lado del diálogo, en la medida de lo posible, yo sé que en ocasiones hay relaciones donde el hablar con una persona nos resulta muy difícil porque terminamos gritando y al final nadie entiende. Pero cuando ya están sucediendo este tipo de cosas, cuando ya la pareja o la relación de amistad o familiar termina en gritos, lo que sigue es la violencia y es lo que tenemos que evitar. Más vale un buen arreglo que un buen pleito, mis ángeles. Así que a pensar esta semana en qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan ustedes para ser felices. Y bueno, mis ángeles, esta semana se trata de darse un tiempo para pensar y ordenar su mente. ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi pareja? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? Tómense la semana con calma. En realidad la semana, pues va a ser tranquila, mis ángeles, va a depender de ustedes. Ciertamente, como ya les dije, hay cositas que tienen que pensar y ordenar, pero yo creo que si mis leones descansan lo suficiente y se dan un tiempo para salir por ahí a distraerse, pues va a ser una semana en la que van a poder pensar y ordenar, pero ya lo saben, no se me desgasten dando explicaciones a quien no se las pide. En el trabajo va a ser una buena semana. Con la familia, pues con sus altibajos, no voy a decirles que no, pero en sí va a ser una semana agradable. En el tema del dinero, mis angelitos, pues hay que darle prioridad a lo que lo tiene. No es una semana en la que les va a sobrar, pero tampoco me les va a faltar. Pero bueno, mis angelitos, espero que tengan una semana de lo mejor. Tómense las cosas con calma, mis ángeles, las cosas de quien viene. Eviten enojarse. Acuérdense que todos vamos a andar un poquito bipolares esta semana. Y si hay que tomar decisiones, vamos a tomar esas decisiones. Y sin miedo, mis ángeles, se trata de ser felices. Y acuérdense que lo que lastima nunca es bueno para nadie. Bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí yo les doy un jaloncito de orejas con mucho cariño cada semana. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no les gustó, pues ni hablar, me dan su dislike. Y sobre todo, mis ángeles, si pueden dejarme un comentario, me encanta leerlos. Mis angelitos, feliz semana, bendiciones para todos ustedes. Si ya saben, no lo olviden, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.